bueno pues aquí estamos para hacer otro review más para mí ya lo que tengo en esta ocasión tenemos el unboxing para la tableta j xd modelo s 7100 b vale en este review unboxing pues vamos a hacer dos secciones la primera va a ser para describiros el contenido de la caja y en la segunda parte os vamos a describir como para qué vale cada botón de lo que estáis viendo la ranura donde va el micrófono donde va el micrófono si donde va el botón de reset el de apagado el de encendido las clavijas que tiene por los laterales y todo eso vale bien vamos a empezar por el contenido de la caja para ello quitamos la tableta y abrimos la tabla la caja esta es la caja vamos a abrirla y lo primero que nos encontraríamos sería pues la tableta debajo de esto con su bolsita metido aquí adentro estaría la tableta que la tenemos fuera aquí dentro encontraríamos el cargador que yo ya lo tengo fuera este sería el cargador vale esta sería su clavija estás viendo bien dentro también encontraríamos un cable usb este sería el mínimo se ve que se mete a la tableta y este sería el usb que se conectaría al pc vale pc oa cualquier otro dispositivo no bien recordaros también una cosa antes de nada que se carga con esto pero también se puede cargar conectándole este este cable se conecta al pc y se carga o un cargador que tengáis vosotros de esos que se le conecta el usb vale y lo podéis cargar también así no hay ningún problema bien más cositas que encontraríamos encontraríamos unos cascos van metidos dentro de su bolsa que no lo ha abierto pero aquí van los cascos aquí adentro van unos cascos si lo apreciase el cable ahí pero yo escribiendo un poco la trasluz la trasluz también encontraríamos un adaptador un cable mini usb que prolonga a una hembra usb estándar vale de las grandes de acuerdo bien también tendríamos un manual de instrucciones bueno el manual de instrucciones pues básicamente está todo en inglés no tiene mucha más historia otra cosita que encontraríamos sería un disco en el cual pues está en la run y si todo eso pero todo en inglés vale o sea todo en chino perdón esto vale para bien poco pero bueno podéis recuperarlo tendréis la run de los juegos la run que viene instalada en el teléfono la tableta perdón siempre digo teléfono estoy acostumbrado a hacer revista de teléfono y todas esas cositas bueno vamos a quitar esto así un poco rapidito para que no nos moleste de aquí y ahora nos vamos con él la tableta mejor dicho en cuestión bien mirar tenemos una pantalla como hemos dicho de 7 pulgadas multitud de 5 puntos 480 por 800 800 y 800 por 480 mejor dicho así serían 800 por 480 así en horizontal en vertical pues serían 480 por 800 de resolución así es como marca el el antutu vale lo marca así bien aquí tendríamos como estamos viendo pues unos botones son parecidos a los de la en la la psp vale tendremos también el joystick no sé cómo decirlo digital no y el analógico y hasta el digital no sé ya sabéis como tiene la psp como si fuera un mando un joystick normal y corriente y aquí tenemos pues los botoncitos que como veis son los mismos dibujos que tiene la playstation vale podéis aquí tendríamos el botón de menú y el botón de pausa estos botones en ciertos menús dentro de la tableta vamos a verlo estos joystick pues nos pueden valer mirar fijaos si yo lo tiro para acá se tira para la otra ventana lo estáis viendo y con este también lo veis puedo tirar para abajo si estoy por ejemplo en el menú de ajustes pues puedo tirar para abajo lo veis para seleccionarlo me parece que es en el botón de estar efectivamente es el botón de estar y para retroceder pues bueno los tenemos aquí bien esto si no sé si serviría alguno no lo sé me parece que aquí no sirve ninguno de estos pero con esto si puedo tirar para adelante para atrás para arriba para arriba y para abajo vale con estos bien más cositas y con este podremos darle al intro el que pone estar vale está aquí abajo que pone estar bien más cositas aquí tenemos tres botones que son los botones de función que este es el botón de retorno vale retorno botón de inicio y botón de menú vale si lo de aquí se va al inicio siempre si le doy otra vez o lo dejo prolongado veis no salen las recientes de acuerdo digamos para atrás en el botón de menú pues nos va a salir los menús que tenemos en la ventana actualmente es este con este lo podríamos mover o directamente pues con el dedo elegir el que queráis vale de acuerdo bien más cositas mira aquí tenemos los dos altavoces este sería el altavoz derecho y este sería el altavoz izquierdo ya que tiene altavoces estéreo vale y son bastante potentes se lo puedo asegurar aquí delante arriba tendríamos la cámara delantera que es de 0,3 megapíxeles vamos calidad ugea para hacer videollamadas de skype por ejemplo vale que nos valdría muy muy bien es compatible con skype videollamadas skype lo he probado yo y funciona correctamente bien aquí tendríamos el led de indicación que está encendido el aparatito o bueno si lo bloqueamos veis veréis como se ha apagado la luz debería apagarse vamos se ha apagado la luz si lo desbloqueo pues ya se enciende la luz cuando esté cargando también va a salir esa luz de acuerdo más cositas que tiene vamos a ver por la parte de arriba tenemos el botón de apagado y encendido a la misma vez como habéis visto es el botón de bloqueo veis lo bloqueamos si le damos otro toque nos va a salir el menú de desbloqueo vamos a darle que no hemos dado quizás ahora es que darle y quitarle así tan rápido pues no va no lo estáis viendo no el menú desbloqueos que le tiro para arriba y lo desbloqueó el otro el que sale arriba mirar fijaos vamos a esperar que se apague la lucecita ahora se ha apagado ya le doy otra vez y así lo desbloqueo me sale el menú desbloqueo lo veis tenemos el de el de volumen quitarle el volumen por ponerlo modo vibración o desbloquearlo de acuerdo bien más cositas que tenemos veréis aquí tenemos el volumen más y el volumen menos vale volumen más volumen menos si le damos al botón lo dejamos prolongadamente unos segundos veis no sale menú de apagado que sería apagar le damos a pagar nos va a pedir confirmación ahora lo veis aceptar o cancelar y así lo apagaríamos en aceptar en cancelar es cancelar no voy a cancelar vale después tenemos también en este mismo lateral de arriba tenemos el agujerito este agujerito que veis aquí sería el agujerito de el micrófono aquí si queremos hablar en las conversaciones grabar una conversación grabar vídeo porque también graba vídeo pues tendríamos que dirigirnos hacia este agujerito para que se oiga mejor de todas formas capta el sonido bastante bien o sea que no hace falta que lo tengáis pegado bien aquí tendríamos la entrada mini hdmi vale para conectarlo a un televisor y ver las películas en full hd en hd vamos lo que queráis aquí tendríamos el conector mini usb vale para pasarle datos para cargar que podemos cargarlo con este mismo esta misma clavija aquí tendríamos la entrada de auriculares de 35 milímetros por el lado derecho tendríamos la entrada del cargador que viene de la caja ya sabéis que se puede cargar o con este cable con el mini usb o con el cargador vale que viene con él con el teléfono que sería este el cargador y esta sería la clavija lo estoy viendo la conectamos aquí y ya estaría cargando claro si conectamos el cargador a la pared lo estáis viéndolo bien por el lateral derecho no tenemos nada más más perdón por el izquierdo tenemos un agujerito que este sería el botón de resetear vale le damos aquí y se resetea la tableta de acuerdo se resetean los que se borren los datos simplemente que se apaga si se os queda pillada la tableta pues le dais este botoncito y se apagaría y se encendería vale ya pues ya nos ha quedado pillada ya continuaría también se puede resetear dejando este botón de power botón de encendido apagado dejándolo unos cuantos segundos apretado no sé si son 6 7 8 9 10 segundos vale unos días segundos aproximadamente y la tableta se apagaría veréis cómo se apaga y no se enciende tendréis que darle otra vez al botón y ya se encendería de acuerdo por debajo tenemos pues la entrada para la tarjeta micro sd para meterle una tarjeta micro sd yo ya tengo una medida esto sería pues fácilmente le le apretamos ahí y saldría lo veis para meterlo pues igual le apretamos hace un clic clic y ya le ha cogido la tarjeta de acuerdo bien más cositas por la parte trasera que tenemos por la parte trasera bien por la parte trasera pues tenemos la cámara trasera ya sabéis que es de 2 megapíxeles aproximadamente es 1,9 me parece pero bueno 2 megapíxeles vale bien más cositas bueno más cositas no me queda deciros aquí que hay unos botones táctiles que este sería el botón de menú este sería el botón de retorno este sería el botón de volumen más el volumen menos y aquí tendríamos el botón de inicio de acuerdo bueno pues básicamente eso es lo que vamos a tener en este review unboxing yo creo que más cosas no me he dejado si me he dejado algo pues lo siento mucho de verdad pero yo creo que lo he explicado todo 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 vale lo que tenía que explicar claro pues lo dicho aquí lo vamos a dejar recordándote que esto es mira lo que tengo puntocom que ahí puedes encontrar y comprar esta tableta eso sí comprar siempre y cuando que vivas en españa o portugal ya que si vives fuera de estos dos países mira lo que tengo no te la va a vender otros sitios y te la van a vender tendrás que buscar por internet en china en tu país donde sea pero no es mira lo que tengo si vives por ejemplo en argentina pues no porque mira lo que tengo solamente vende en españa y portugal que vives en colombia pues lo mismo o sea si no vives en españa o en portugal no se te vende de acuerdo lo dicho lo voy a dejar aquí vamos a volver en otro review para esta tableta o para cualquier otra o cualquier otro teléfono y lo dicho un saludito y nos vemos pronto vale chao